hola chicos como están todos? soy Vero de Umechanes quien? quien? quien eres? yo 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 ok se disfruten de un nuevo video de que? de Umechanes ok hola como están todos? soy Vero y Yohen y Yohen de Umechanes vamos a hablarles de un tema de cosas extrañas de Japón ok hay muchas máquinas expendedoras en Japón máquinas de refresco divididas y eso ya es extraño sabes? porque vienes a Japón y donde quiera hay si? bueno pero está bien te acostumbras otra cosa es que las máquinas tienen descuentos como si vienes a la máquina que está aquí en esta esquina por ejemplo el te cuesta 150 yenes ajá y vas a la máquina que está enfrente y tiene descuento 100 yenes oh nunca has visto? yo he visto a poco solo cruzas la calle y la misma bebida en esta máquina está al precio normal y en la siguiente menos 100 yenes si o a veces tiene esta máquina es de 100 yenes todas las bebidas de 100 yenes verdad que si? tiene mucha diferencia y además hay máquinas en todos lados y se venden de todas las cosas no? cual es la máquina expendedora más extraña que has visto? hay una máquina? nieve vende nieve? si como vende nieve? nieve anillo anillo y como vende nieve? muñecos de nieve o que nieve? nieve anillo anillo vende anillos? si por ejemplo si anillo vende en vendedora como se dice? vending machine enserio? se vende? si 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 de máquina expendedora si 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 se vende de las que vende? anillo anillo pero anillo es como chafas o anillo? anillo real de oro o oro de diamante si 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 nadie roba nadie roba nadie roba y van de? en calle si rompes se entran pero porque hay? por ejemplo mira hola como estas? caminando juntos esposa novia novio hijo de quiero casarte contigo de veras mucho ahora emocionantemente ahora? ahora quiero decirte para que quieres comer para que quieres que? comer? como se dice? casarte? no quieres comer conmigo? quieres comer conmigo? porque yo use una vez olvide quieres comer? quieres comer conmigo? si ok casi 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 quieres quieres casar conmigo? este momento voy a vender nieve anillo hijo de muy difícil anillo en calle ya no voy a perder este muchacho esta oportunidad? si en serio en serio venden wow nunca he visto tiempo importante wow si mi hijo tienes que ir a la tienda checar precio donde bla 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 no? metes tu dinero? si wow ya amo japon te amo japon amo japon te amas japon? amo japon me encanta japon yo tambien porque bien bien conviene conveniente ok nos vemos en el siguiente video dejen sus comentarios este suscribanse mil gracias mil 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 ten el po no 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 ¡Gracias!